Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Apurado por la crisis, el gobierno, a través de Silvina Esbatakis, Patakis pasó ahora a apretar el gasto público, la verdad hizo anuncios muy duros, Patakis dijo que congelará el ingreso de empleados estatales nacionales, que avanzará en el revalúe inmobiliario, que cumplirá con el fondo monetario, que no va a gastar más de lo que entre. Y algunos dirán, uuuh, derecha, no, este era el criterio que tenía Néstor Kirchner a la hora de gobernar, tener equilibrio en las cuentas, equilibrio fiscal, entre lo que entra, que es mucho, que es mucho, no es que no entra nada, entra muchísimo, y lo que sale, y tener superávit primario para generar en la sociedad un efecto distributivo. Ahora, convengamos que si estos anuncios de Batakis los hubiese hecho Guzmán, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, hoy lo estarían matando, lo estarían fusilando en el paredón de la traición. Bueno, y la verdad es que las cuentas públicas y la economía merecen orden por un lado y hay que tranquilizar los mercados por el otro. No se puede seguir adelante sin señales claras. A ver, yo no creo que el ingreso de 29.000 estatales que estaba comprometido por estos días sea diferido in eternum. No, lo diferirán dos o tres meses hasta que se calme el mercado, se calme el tipo de cambio y podamos avanzar con este tipo de medidas. Ahora, si esto lo puede hacer Batakis y no lo pudo hacer Guzmán, digo, tenemos que preguntarnos ante el espejo de la historia qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos jugando mal a la política. Petardeamos un proceso que pudo haber funcionado muy bien, un proceso que nos hubiera permitido ordenar, crecer, acumular, repartir, generar distribución de la renta y la riqueza nacional para adentro. Son medidas duras, pero a las cuales hay que acompañarlo, a los efectos de buscar que se tranquilice el tipo de cambio y se tranquilicen los precios. Ahí dijo también la ministra que va por un organismo de control de precios. Antiguamente había un mecanismo de multas para lo que aumentaban precios indebidamente. Bueno, quiera Dios que se retome ese tipo de mecanismo y que con miles actuando en el mercado podamos tirarles las orejas y poner en el rincón a los que hacen este tipo de cosas que, bueno, generan muchísimo daño, ¿no? Batakis concentró su primero anuncio en señales que tranquilizan la economía, en particular los mercados financieros. Es necesario empezar a frenar un eventual estallido inflacionario y la verdad quedan pendientes las iniciativas a reducir el impacto sobre las subas en los sectores populares. Bueno, en esto hay que tener mucho cuidado, ser muy observantes, muy rigurosos, porque lo que no se anunció hoy no quiere decir que no se anuncie nunca, ¿no? Por eso es necesario que levantemos la mirada y demos la posibilidad de un enfoque positivo a esta actividad, ¿no? Hay un dato que todos los observadores mediáticos de la derecha se encargan de ocultar rigurosamente. ¿Cuál es el dato? Bueno, que hay fuertes ingresos en las cajas del Estado, que este año se van a importar 100.000 millones de dólares, que la tasa de desocupación es baja, que las paritarias quedaron con números muy altos, y tiró un tema de costado que tiene que ver con la construcción de igualdad en el país. Anunció que va a haber un revalúo inmobiliario para pagar más bienes personales. Ya apareció a la derecha a decir que eso no era mayor equidad, sino que era confiscatorio. Confiscatorio de las petunias. En una sociedad con números sociales tan, digamos así, arrinconados por lo que fueron las políticas del macrismo, es necesario abrir la mano y darse cuenta que los que tienen más tienen que pagar más, y los que tienen menos tienen que ser más protegidos. Es una verdad casi de pelogrullo. Yo tengo mucha confianza en Batakis. Me parece que aporta criterio, racionalidad, ideología, sentido crítico de valores intangibles, y eso es muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Repito, si esto que hizo Batakis lo hubiese hecho Guzmán, hoy había un pelotón de fusilamiento con Cristina Fernández a la cabeza en la 9 de julio, ¿no? Esto no va a pasar porque a todos nos va ganando la necesidad de que haya racionalidad y unidad para que el Frente de Todos el año que viene pueda tener posibilidades electorales. Que tengan muy, pero muy buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!